Aquí no sólo debemos ser cuidadosos, sino súper cuidadosos. Lo que estás a punto de escuchar es sólo una de las muchas doctrinas falsas que existen en el mundo. Y si encuentras alguna iglesia o pastor que enseñe este tipo de doctrina, debes saber que no es una doctrina sana. Hoy en día es muy popular escuchar sobre la ley de la atracción y la manifestación de cosas, pero esto no es algo en lo que los cristianos deban involucrarse. Nuestro Sproul está a punto de explicar qué es el panteísmo y, según la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, cito, el panteísmo puede entenderse de manera positiva como la visión de que Dios es idéntico al cosmos, es decir, la visión de que no existe nada fuera de Dios, o de manera negativa como el rechazo de cualquier visión que considere a Dios distinto del universo. En pocas palabras, el panteísmo es una doctrina que identifica a Dios con el universo, lo que nos lleva tan cerca del panteísmo que confunde al Creador con la criatura. Y dice que todo en el universo es Dios, todo es Dios, Dios es todo, lo cual es una blasfemia maligna y perniciosa, es la esencia misma de la idolatría cuando identificas la creación o parte de ella con el mismo ser de Dios. Ahora, él continúa diciéndonos que los antiguos idólatras adoraban la tormenta y se referían a ella como el Dios de la tormenta o el Dios del sol, pero en categorías bíblicas Dios estaba en la tormenta, pero Dios no era la tormenta, Dios estaba en el viento, pero Dios no era el viento. Hollywood ha popularizado mucho referirse al Dios del sol o al Dios de la luna, pero tú y yo debemos ser sabios y ver que esta es una doctrina errónea. Es extremadamente importante prestar atención a la doctrina que estamos siguiendo. A lo largo de las escrituras encontramos numerosos casos donde Dios advierte amorosamente a su pueblo sobre el peligro y el juicio inminente. La advertencia de Dios a Noé en Génesis 6 encontramos la historia de Noé y el arca. Dios advirtió a Noé sobre el diluvio inminente y le instruyó a construir un arca para la salvación de su familia y los animales. A pesar de enfrentar burlas e incredulidad de otros, Noé obedeció la advertencia de Dios y se salvó de la destrucción. Así como Noé escuchó la advertencia de Dios y encontró seguridad en el arca, nosotros debemos atender las advertencias de Dios en nuestras vidas para evitar las consecuencias destructivas de la desobediencia. La advertencia de Jonás a Nínive en el libro de Jonás. Leemos cómo Dios envió a Jonás a advertir a la ciudad de Nínive sobre el juicio inminente debido a su maldad. A pesar de inicialmente resistirse al llamado de Dios, Jonás finalmente obedeció y entregó la advertencia a Nínive. Sorprendentemente, el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios no les trajo el juicio. Así como Nínive atendió la advertencia de Jonás y se arrepintió, debemos escuchar la advertencia de Dios y apartarnos de nuestros caminos pecaminosos para evitar su justo juicio. La advertencia de Jesús a las iglesias. En el libro de Apocalipsis, Jesús da advertencias a las siete iglesias instándolas a arrepentirse y regresar a su primer amor. Estas advertencias abordan problemas como la tibieza, el compromiso y la apatía espiritual. Jesús advierte sobre las consecuencias de no prestar atención a sus palabras, incluyendo ser vomitados de su boca. Así como las iglesias fueron advertidas por Jesús a arrepentirse y regresar a Él, debemos prestar atención a sus advertencias en nuestras propias vidas y esforzarnos por mantenernos fieles y obedientes a sus mandamientos. La parábola de las diez vírgenes. En Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de las diez vírgenes, cinco de las cuales eran sabias y cinco insensatas. Las vírgenes sabias estaban preparadas con aceite para sus lámparas, mientras que las vírgenes insensatas no estaban preparadas. Cuando llegó el novio, las vírgenes sabias entraron al banquete de bodas, pero la puerta se cerró para las vírgenes insensatas que no estaban listas. Así como las vírgenes sabias estaban preparadas para la llegada del novio, debemos estar espiritualmente preparados y vigilantes para no ser sorprendidos, desprevenidos y quedar fuera del reino de Dios. Entonces, Jonás, Noé y las diez vírgenes son ejemplos de personas que atendieron las advertencias de Dios. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuáles son las advertencias que debemos atender? Estás a punto de escuchar algunas de las advertencias bíblicas más serias sobre los últimos días. Vamos a sumergirnos. 1 Juan 2.18 dice, Hijitos, es la última hora, y según habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora. Así que, dos cosas a destacar de este versículo. El anticristo viene y muchos anticristos han surgido. Aquí se nos está advirtiendo que el gran opositor viene, pero ¿qué quiere decir la Biblia con muchos anticristos? ¿Podría haber más de un anticristo? Bueno, 1 Juan 4.3 dice, Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Así que la Biblia claramente afirma que cualquier espíritu que no confiesa a Jesucristo no es de Dios. Y la parte clave de este versículo es que dice, Este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, aquí está lo que podemos establecer. Hay un anticristo, hay un espíritu del anticristo, y este espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y es un espíritu que se niega a confesar a Jesucristo como Señor, se niega a reconocer a Jesucristo como Rey. Ahora, tómate un momento y piensa, ¿no puedes ver el espíritu del anticristo operando en el mundo hoy? ¿No hay personas, establecimientos e instituciones que ahora se niegan a reconocer a Jesucristo por quien es? ¿Se niegan a reconocerlo como el Hijo de Dios? ¿Se niegan a reconocerlo como el camino, la verdad y la vida? ¿Incluso se niegan a reconocer que murió y resucitó? Este es el espíritu del anticristo en operación. La siguiente advertencia se encuentra en Apocalipsis 12, 12, que dice, Por lo tanto, alegrense, cielos, y ustedes que habitan en ellos. Pero hay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora quiero enfatizar la última oración de este pasaje. El diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Necesitamos tomar esto en serio en estos tiempos. Debemos ser personas que permanezcan en la presencia de Dios siempre, porque hay consecuencias eternas cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Verás, el diablo siempre está buscando oportunidades para alejar a las personas de Dios, especialmente en estos últimos días. Está decidido a dirigir a las personas hacia un camino de destrucción. Por eso ves el aumento de la maldad hoy en día, y por maldad me refiero a maldad en todos los sentidos, en el entretenimiento, en toda la sociedad e incluso en muchas de las ideologías que se promueven. Todo esto es porque el diablo tiene gran ira y sabe que su tiempo es corto. La Biblia en 2 Corintios 4.4 dice, El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Piensa en eso por un momento. El Dios de este mundo, Satanás, ha impedido que los incrédulos vean la luz del Evangelio. Ahora, por si no lo sabías, el diablo es muy influyente en esta tierra, lo veas o no, lo creas o no. El diablo puede y tiene influencia sobre los ideales, opiniones y estándares en este mundo. Por eso la Biblia dice, el Dios de este mundo. El diablo tiene sus tentáculos en las filosofías del mundo. Están en tantas instituciones. Y puedes preguntarte, ¿cómo lo hace exactamente? Pues mira la fuerza impulsora de muchas grandes empresas. Es el dinero. El dinero se ha convertido en un dios, un ídolo para muchas personas, incluidos los jefes de muchas grandes corporaciones. Rastrearán tus movimientos. Observarán lo que ves. Analizarán en qué haces clic. Algunos incluso toman tu información personal y la venden con el objetivo de conseguir dinero. El dinero es el objetivo número uno, el único objetivo para tantas instituciones en este mundo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este es solo un ejemplo. Pero ves como el Dios de este mundo, el diablo, ciega a los incrédulos para que no vean que cosas como el dinero se han convertido en un ídolo. Su carrera puede ser un ídolo. Las cosas materiales pueden ser un ídolo. Todas estas cosas pueden ser y son utilizadas por el enemigo para cegar las mentes de los incrédulos. Otra advertencia fuerte se encuentra en Mateo 24, 12, que dice, Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando Jesús vino a cumplir la ley, la ley se consolidó en dos mandamientos. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, y así, naturalmente, la ausencia de amor sería una señal reveladora del final de los tiempos. Como podemos ver hoy en muchas partes del mundo, las vidas ya no son valoradas. Hay una falta de compasión humana, una falta de bondad entre las personas. Jesús nos mandó a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. La incapacidad de las personas para dar amor adecuado a los demás es simplemente un reflejo de su incapacidad para amarse adecuadamente a sí mismos. Pero, ¿cómo puede uno amarse realmente sin apreciar el amor de Dios hacia nosotros? Además, la Biblia en Efesios 5, 15, 16 dice, ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que los días son malos? ¿Qué quiere decir cuando nos dice que los días están llenos de maldad? Creo que solo necesitas mirar el estado del mundo hoy. El diablo está atacando la esencia misma de nuestras vidas y nuestro futuro. Nos está atacando de maneras inteligentes. Está robando el tiempo de las personas. Está ocupando sus pensamientos. Está impidiendo que sus ojos vean la verdad. Y ha cerrado sus oídos para que no escuchen la verdad. Y lo que quiero decir con esto es que las personas ya no tienen tiempo para Dios. Ya no tienen tiempo para sentarse y estudiar la Biblia de manera constante. Ya no tienen tiempo para orar. Estamos tan ocupados persiguiendo dinero, persiguiendo casas, persiguiendo nuestras ambiciones y negocios. Y lo está haciendo de manera tan sutil, desensibilizando a la población general al mal. Me gustaría llamar tu atención sobre un artículo publicado por CBN. El titular decía, El templo satánico planea más clubes extracurriculares en respuesta a los clubes de buenas noticias. Esto es lo que dice el artículo. En Memphis, Tennessee, surgió una controversia tras el anuncio de TST de su intención de iniciar un club extracurricular para niños desde el jardín de infancia hasta el quinto grado en una escuela local. June Everett, un ministro del ministerio satánico y directora de campaña del club satánico extracurricular, enfatizó que las actividades del club son benignas. No estamos sacrificando niños ni matando cabritos, dijo Everett en un video publicado en la plataforma de redes sociales X. El club pretende enseñar a los niños sobre la naturaleza y la ciencia, presentando a Satanás como un símbolo de amabilidad y compartir. Déjame hacer una pausa aquí por un segundo y resaltar lo que se está diciendo aquí frente a lo que dice la Biblia. TST, el templo satánico, dice que pretenden presentar a Satanás como un símbolo de amabilidad y compartir. Sin embargo, la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. La Biblia dice que el objetivo de Satanás es robar, matar y destruir. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Una vez más, TST quiere presentar a Satanás como un símbolo de amabilidad y compartir. Pero la Biblia dice en Isaías 5.20, Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, ten todo esto en mente mientras volvemos al artículo. TST, que actualmente tiene 10 clubes extracurriculares en 6 estados, inició estas iniciativas como una respuesta. A los grupos de evangelización infantil, CF, tienen 3.000 clubes de buenas noticias en los EEUU y 880.000 en todo el mundo. La misión de estos clubes es compartir el evangelio con los estudiantes después de la escuela. Recientemente, un distrito escolar de Kansas aprobó el primer club satánico en una escuela secundaria propuesto por TST. Aunque la iniciativa ha encontrado oposición, incluyendo una petición con más de 8.000 firmas, el club ha cumplido con todos los requisitos para su registro y comenzará a reunirse en las próximas semanas. Entonces, déjame preguntar si el templo satánico es realmente algo bueno y saludable para los niños. ¿Por qué solo están apuntando a las escuelas que tienen clubes después de clases que enseñan sobre Jesús? ¿Podría ser que el diablo está tratando de establecer estos programas después de la escuela simplemente para hacer frente al cristianismo? La Biblia nos dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldad espiritual en los lugares altos. Esto es lo que estamos viendo. Así es como se manifiestan estas batallas. Es raro que mires al cielo y tus ojos espirituales se abran tanto como para ver la batalla entre demonios y ángeles. Eso probablemente no sucederá. Lo que sucederá es que comenzarás a ver cosas extrañas, donde lo bueno ahora se llama malo y lo malo se llama bueno. ¿Alguna vez enciendes las noticias o miras tus medios de noticias en línea favoritos y piensas, ¿qué está pasando? Parece que cada vez más. Últimamente, nos encontramos levantando las manos en respuesta a hacia dónde se dirige la sociedad. Desde nuestros amigos conservadores no religiosos, hasta nuestros hermanos y hermanas en Cristo, todos estamos en incredulidad sobre cómo la moralidad ha estado decayendo últimamente. Cualquiera con un poco de decencia está comenzando a sentirse cada vez más fuera de lugar en el mundo de hoy. Los valores piadosos, o cualquier valor, en realidad, están siendo tirados por la ventana diariamente. Miramos a nuestro alrededor a las personas que parecen estar de acuerdo con todo esto, mientras gritamos, ¿no ves lo que está pasando? Pero el silencio nos demuestra que pocas personas realmente se preocupan o ven cómo nos estamos acercando a tiempos terriblemente malvados. Esa apatía a veces nos hace pensar que somos los locos. La Biblia nos dijo que los últimos días serían como los días de Noé. Esta era antes del diluvio, es conocida por ser violenta y pecaminosa. Por eso Dios intervino y envió un diluvio global. Jesús, al hablar sobre su regreso, dijo, Como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 36, 37 dice, Pero acerca de ese día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo interpretamos lo que Jesús está diciendo aquí? ¿Cómo lo hacemos relevante en esta época en la que vivimos? Bueno, Noé era un hombre justo viviendo en una época en la que el mundo estaba lleno de pecado. La sociedad se había vuelto perversa y malvada. La gente prefería hacer las cosas a su manera, y la maldad era abundante en los corazones de muchos. Déjame detenerme aquí y hacer algunas preguntas sobre esta época actual en la que vivimos. ¿Estamos viviendo en un tiempo en el que el mundo está lleno de pecado? ¿La sociedad se ha vuelto perversa y malvada? ¿La gente prefiere hacer las cosas a su manera, y hay maldad en este mundo hoy? Mientras continúo, quiero que apliques cómo eran los días de Noé y los compares con hoy. Antes del diluvio, y mientras Noé construía el arca, pasó años y años predicando a la gente, y nadie respondió. La gente ignoraba las advertencias de que el juicio de Dios estaba llegando. Ignoraban los llamados al arrepentimiento. Ahora déjame preguntarte, ¿cuántas personas pueden acceder al Evangelio hoy, pero eligen no hacerlo? ¿Cuántas personas escuchan el Evangelio hoy, pero eligen ignorarlo? Estoy seguro de que cuando Noé predicó, y después de un tiempo, cuando la gente no vio venir el diluvio, creo que algunos se habrían burlado de él y lo habrían perseguido. Incluso ahora, en esta época, se burlan de los cristianos. ¿Son perseguidos? Obtenemos otra buena visión de la mente pecaminosa del hombre a medida que nos acercamos al regreso de Cristo. En 2 Pedro 3, del versículo 1 al 3, la Biblia dice, Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto su limpio entendimiento con recordatorios, para que recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Cuando la gente escucha sobre Dios, la Biblia, o los valores tradicionales y saludables estos días, ¿qué tienden a hacer? Lo has adivinado, se burlan. ¿Por qué la gente se burla de los principios mismos que apreciamos? ¿Es porque preferirían seguir sus propios deseos pecaminosos en lugar de seguir a Cristo? El diablo ha convencido a la gente, los ha engañado y completamente embaucado hoy, haciéndoles pensar que su pecado es bueno y que Dios es, de alguna manera, malo. La mayoría de la gente ni siquiera ve que su pecado es pecado. La mayoría de la gente ha sido engañada al pensar que el pecado que los daña es bueno para ellos. Además, el diablo ha plantado la mentira en la mente de las personas de que Dios es un tirano restrictivo. Lo que la gente no entiende es que no solo es que Dios odia el pecado y que debemos evitarlo, sino que esos mismos pecados a los que la gente quiere aferrarse son los que nos destruyen al final. El templo satánico no está solo en esta forma de pensar. En todo el mundo hoy, la sociedad parece estar haciendo todo lo posible para impedir que las personas aprendan sobre Cristo. Cada vez más, vemos a la sociedad aceptar e incluso promover estilos de vida, ideologías y actividades que están directamente en contra de Dios. ¿Por qué dice la Biblia en Proverbios 4.23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Mira eso. La Biblia dice sobre toda cosa. ¿Por qué? ¿Por qué es que el corazón debe ser guardado tan cuidadosamente, tan diligentemente? Bueno, creo que Satanás, la serpiente antigua, está tras nuestros corazones, especialmente en estos últimos días. El plan del enemigo es atacar tu corazón, infiltrarse en tu corazón, para que estés consumido con todo menos con Dios. La Biblia nos dice que el espíritu del anticristo ya está en operación en este mundo, y piénsalo por un momento. Hay tanto engaño hoy. El entretenimiento está engañando. Parece ser bueno cuando hay una agenda maligna detrás de él. La música está engañando. Suena bien, pero hay una agenda maligna detrás de ella. Algunas iglesias están engañando. Tienen una forma de piedad, pero hay un mal sutil. Y en estos últimos días, comenzarás a ver más y más burladores del Evangelio. Segunda Pedro 3.4 dice, Dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. Deliberadamente pasan por alto este hecho, que hace mucho tiempo existieron los cielos, y la tierra fue formada por la palabra de Dios, y que por estos medios, el mundo de entonces fue anegado en agua y pereció. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, siendo guardados hasta el día del juicio y la destrucción de los impíos. La Biblia dice que en los últimos días la gente se burlará del regreso de Cristo, así como de la creación en general. La gente da por sentado que Dios es paciente, y piensan que porque no regresará en este mismo segundo para juzgar su maldad, ya sea no existe o no le importa. En esta porción de las escrituras, la Biblia nos dice que deliberadamente pasan por alto las obras evidentes que Dios ha realizado en la naturaleza. La obra de Dios está por todas partes en la creación, y sin embargo, eligen ignorarla. Romanos 1 menciona esto, y nos dice que la gente está sin excusa, porque incluso mirando a la naturaleza es obvio que Dios existe y creó el mundo. También hay evidencia de un diluvio global, y eligen ignorar eso también. En nombre de la ciencia, la sociedad inventa todo tipo de enseñanzas extrañas que son contrarias a Dios y al sentido común. Todo esto se hace en un intento de fingir que no existe. La gente continuará oponiéndose a todo lo que creemos. No hay forma de cambiar eso. Lo que podemos hacer es darnos cuenta de lo que está pasando exactamente, y despertar al hecho de que el pecado es rampante en este mundo. Y cuando nos damos cuenta de eso, debemos levantar nuestras banderas en alto y dar la alarma. Es nuestro deber como pueblo de Dios, enfrentarnos a esta maldad a nuestro alrededor y mantenernos firmes en la palabra de Dios. La bestia será cualquier entidad de un grupo de naciones de las que se habla que pondrán en marcha lo que siempre mencionamos, los globalistas y su agenda globalista. Será un control globalizado sobre la población humana. Lo que John Rich está describiendo aquí es el sistema de la bestia. Está describiendo el estado del mundo en los últimos días, cuando el anticristo, la bestia, establece su régimen malvado. Podrías preguntar, ¿cómo sabemos esto? Pues, la Biblia nos dice exactamente cuánto poder e influencia tendrá el anticristo en la tierra, y por lo tanto, podemos hacer una interpretación razonable de cómo algunos sistemas mundiales serán gobernados para que se cumpla la profecía bíblica. Sabrán dónde gastas tu dinero y de dónde lo obtienes. Lo que me recuerda a la moneda digital del Banco Central, mucha gente, cuando piensa en el anticristo y su reinado en la tierra, solo se enfoca en la posibilidad real de una moneda mundial única, la marca de la bestia, que te permitirá comprar o vender. Pero es más grande que eso, porque para que eso funcione, se necesita unidad entre los gobiernos del mundo, lo que implica un gobierno mundial único. Es por eso que más y más cristianos están tomando interés en los asuntos actuales, la tecnología digital, las noticias económicas y el estado global de las cosas. Todo esto es porque muchos creyentes están interpretando los cambios que vienen en el mundo como la base para que una figura como el anticristo tome el control. Sí, ahora todas las cosas que necesitan existir físicamente ya están aquí para que las profecías puedan manifestarse físicamente. No sé si eso será hoy, en cien años o en mil años, no lo sé. Pero sé que esta es una nueva era, así que cuando lees el Apocalipsis, lees Daniel y otras profecías, ya no suenan como ciencia ficción, porque lo vemos todos los días. Este es un punto importante, porque el libro del Apocalipsis es un libro profético, descriptivo y muy gráfico, lo que lo hace difícil de digerir para algunas personas. Por ejemplo, la gente puede leer cómodamente la historia de David y Goliat, porque es una historia victoriosa, un ejemplo de la fuerza y protección de Dios. Pero leer sobre la ira de Dios o el juicio de Dios derramado sobre la tierra, como se nos dice en el Apocalipsis, resulta difícil para algunos. Sin embargo, la Biblia no está ahí para asustarnos, sino para ofrecernos esperanza y consuelo. ¿Permitiremos que la tecnología nos quite nuestra autonomía y controle, por ejemplo, lo que compramos o vendemos? Bueno, con la llegada de la IA y todas estas cosas, ya sabemos que nos rastrean, sabemos que saben dónde gastamos nuestro dinero, sabemos todas esas cosas. Si lees la Biblia y estás atento, notarás que ya ha comenzado. Hay conversaciones sobre identificaciones digitales, sobre chips RFID implantados bajo la piel para almacenar datos personales y realizar pagos sin efectivo. La IA se está desplegando en todos los aspectos de la sociedad para controlar, gestionar, manipular e incluso influir en el comportamiento. Todo esto apunta a que se está preparando el terreno para que el anticristo se apodere y establezca el sistema de la bestia. No es necesario tomar este mensaje como uno de fatalidad y pesimismo, sino como una motivación para acercarnos a Cristo. Hoy te animo a poner a Jesús en primer lugar en tu vida. Debemos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios para reconocer los signos de los tiempos y estar preparados para lo que venga. Debemos mantenernos vigilantes y atentos, comparando todo con la verdad de la palabra de Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para lo peor? En la última década, cada vez más personas están preocupadas por desastres a nivel apocalíptico. Entre la inestabilidad política, una pandemia global, desastres naturales, eclipses solares y muchas otras razones, muchas personas sienten que es hora de prepararse para el fin. La comunidad de preparacionistas ha crecido exponencialmente. Muchos de estos individuos solo están tratando de prepararse para sobrevivir a desastres naturales o disturbios políticos. Pero otros se preguntan si quizás el fin del mundo está cerca y quieren estar listos. Todos necesitamos estar preparados para el regreso del Señor. Pero, ¿es la preparación para el apocalipsis la forma correcta de prepararnos? Muchas personas de fe están extremadamente preocupadas por el fin del mundo. Algunos ven los tiempos antes del fin como algo que se asemeja a las películas y novelas apocalípticas y distópicas. Temen que la falta de alimentos, la violencia extrema y las condiciones ambientales hostiles hagan la vida extremadamente difícil. Por lo que están tratando de prepararse. Algunas personas piensan que construir refugios, acumular alimentos y municiones, e incluso almacenar Biblias y otros materiales religiosos, es la forma más sabia de prepararse para estos tiempos catastróficos. Muchas otras personas, sean o no preparacionistas, están consumidas por la preocupación o los pensamientos sobre el fin del mundo. Muchas personas, religiosas y no religiosas por igual, están seguras de que la guerra nuclear está a punto de destruir todo. Otros están convencidos de que el calentamiento global traerá el fin del mundo más temprano que tarde. Entre los creyentes de la Biblia, algunos están convencidos de que están presenciando el cumplimiento de profecías bíblicas específicas, y creen que pueden determinar que el fin está cerca comparando la Biblia con las noticias. Independientemente de tu punto de vista sobre el fin del mundo, si apagamos el ruido por un momento y simplemente nos volvemos a la palabra de Dios, podemos encontrar una manera correcta de pensar sobre los tiempos difíciles e incluso el fin del mundo. Cuando hacemos esto, descubrimos que el mundo va a terminar porque Dios lo promete. También aprendemos que debemos estar preparados para ese fin, pero cómo pensamos y nos preparamos es muy importante. Primero, es importante y útil considerar lo que Jesús dijo sobre el momento del fin. Muchas personas se preocupan y se angustian por cuándo llegará el fin, o tratan de precisar cuándo regresará Jesús. Pero escucha las palabras de Jesús en Mateo 24, 36-39. Pero en cuanto a ese día y esa hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús dice claramente que nadie sabe el día. ¿De qué día está hablando Jesús? Antes en el capítulo, los discípulos le preguntaron sobre la destrucción del templo que Él había predicho, y los signos de su venida, y el fin de los tiempos. Gran parte de Mateo 24 está dedicado a la primera pregunta. Pero para responder a su pregunta sobre el fin de los tiempos, Jesús dice que de ese día nadie sabe. Jesús no nos ha dado un mensaje secreto codificado para poder averiguar cuándo volverá. No quiere que usemos todo nuestro tiempo y energía tratando de vigilar los signos de su regreso. Pero eso no significa que quiera que estemos desprevenidos. Por el contrario, el hecho de que no sepamos cuándo volverá Jesús significa que siempre debemos estar listos. En Mateo 24, 42, Jesús dice, Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Solo porque no sepamos cuándo volverá el Señor y cuándo terminará el mundo, no significa que no podamos estar preparados. Pero el tiempo y la manera desconocidos del regreso del Señor cambian cómo nos preparamos. Verás, el Señor no nos llama a prepararnos para sobrevivir a condiciones catastróficas. Jesús no nos exhorta a acumular provisiones y construir refugios para que podamos seguir existiendo en un paisaje apocalíptico. La preparación que Jesús nos llama a tener es la fidelidad. Ya sea que el fin del mundo esté a milenios o días de distancia, para el cristiano no importa realmente. De cualquier manera, debemos vivir fielmente para el Rey Jesús. De cualquier manera, debemos deshacernos del pecado en nuestras vidas, crecer en nuestra fe, adorar al Señor y brillar la luz de su Evangelio al mundo que nos rodea. Ahora, podemos adoptar una actitud sobre la que Pablo escribió una vez. Cuando Pablo escribió a los filipenses, estaba encarcelado y no sabía si sería liberado o ejecutado. En lugar de preocuparse por lo que sucedería, decidió honrar a Cristo de cualquier manera. Dijo, espero con ansias y esperanza que no me avergüence, sino que con plena valentía, ahora como siempre, Cristo sea honrado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si Pablo iba a morir por su fe, permanecería fiel y honraría al Señor. Si era perdonado y vivía más tiempo, seguiría fiel y trabajando para el Señor. ¡Qué gran perspectiva! Si solo nos quedan días hasta el regreso del Señor, usemos esos días para servirle y contarle a otros sobre Él. O si su regreso está a años, décadas o incluso más lejos, usemos ese tiempo para crecer y servir al Señor. De cualquier manera, sirvamos al Rey Jesús. Si hacemos eso, siempre estaremos preparados para su regreso. Si esta noche vas a casa y te duermes, y en medio de la noche te despiertas con el sonido de una trompeta, como ninguna otra que hayas escuchado antes, y en un abrir y cerrar de ojos ocurre el rapto, ¿te despertarías traumatizado y con miedo? ¿O te despertarías con alegría y expectativa, sabiendo que estás bien con Dios, sabiendo que todas tus cuentas con Dios están saldadas? Muchos estarán haciendo sus actividades diarias. Algunos estarán en el metro regresando a casa después del trabajo. Los adolescentes estarán en el cine listos para ver la última película de Marvel. Los doctores y enfermeras estarán entrando y saliendo de sus turnos. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, los que estamos vivos y quedamos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Imagínalo, dos personas trabajando en sus cultivos en el jardín, arando, desmalezando, plantando o cosechando, el sol golpeando sus frentes sudorosas. Pero la conversación es escasa. De repente, una de ellas desaparece sin previo aviso, y la otra queda parada horrorizada, mientras las herramientas caen sin nadie que las maneje. El agricultor solitario finalmente se da cuenta de que todas esas historias que había escuchado a lo largo de los años eran ciertas. Ahora está solo para enfrentar los terribles eventos del período de tribulación. Ahora imagina a dos mujeres reuniendo suministros para hacer su ración semanal de pan, mientras la masa polvorienta se golpea contra la tabla desgastada, amasándola para producir la hermosa hogaza prehorneada. Una mujer desaparece en el aire, dejando su ropa caer al suelo, atravesando la nube de harina que flota en el aire. La otra mujer solo puede mirar con incredulidad mientras su respiración se entrecorta. De repente, las palabras de alguna conversación distante resuenan en su mente. No esperes, debes estar lista, no puedes prepararte en el último momento porque el rapto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Imagina el caos en la tierra cuando esto ocurra. Imagina los noticieros informando que millones de personas han desaparecido aparentemente sin dejar rastro. Imagina el sufrimiento del hombre o mujer cristiana que sabía exactamente lo que acababa de suceder. El horror en sus rostros al darse cuenta de que han sido dejados atrás. Sí, escucharon sobre Jesús. Podían recitar la palabra de Dios, pero no estaban bien con Dios. Vivieron una doble vida, con un pie en el mundo y el otro en la iglesia, una mano en la Biblia y la otra en el mundo. Un pastor dijo que después del rapto, las iglesias estarán llenas de personas angustiadas, llorando y lamentándose. Saben lo que ha sucedido. Saben que han sido dejados atrás y saben lo que viene. Ahora puede que te preguntes qué sigue después del rapto. La Biblia nos advierte sobre un tiempo en el que el anticristo llegará al poder y engañará a las masas. La gente será obligada a recibir una marca en la mano o en la frente para poder comprar o vender cualquier cosa. Esta marca representará lealtad al anticristo y aquellos que se nieguen a tomarla no podrán participar ni funcionar en la sociedad. Imagina un mundo donde no puedas ni siquiera comprar una barra de pan o un litro de leche sin la marca de la bestia. Imagina estar completamente aislado de la sociedad y tener que vivir de la tierra solo para sobrevivir. Además, el cristianismo será ilegal y los creyentes enfrentarán persecución e incluso la muerte por su fe. La presión para rendirse al anticristo será intensa. Las familias se romperán cuando seres queridos elijan tomar la marca y alejarse de Dios. Escucha cómo la Biblia describe los eventos que ocurrirán en ese día y tiempo. Apocalipsis 13, 14, 17 dice Con todos los milagros que se le permitió realizar en nombre de la primera bestia, engañó a todos los habitantes de la tierra. Ordenó a la gente que hiciera una gran estatua de la primera bestia que había sido herida de muerte y volvió a la vida. Se le permitió infundir vida a la estatua para que pudiera hablar y la estatua de la bestia ordenó que todos los que se negaran a adorarla fueran asesinados. Se le exigió a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y nadie podía comprar ni vender sin esa marca, que era el nombre de la bestia o el número que representa su nombre. Imagina un mundo donde no puedes rezar abiertamente o adorar a Dios sin miedo a ser atrapado y castigado. Imagina tener que ocultar tu fe y tus creencias sin saber en quién puedes confiar. Además, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, necesitarán una marca para comprar y vender, lo que significa que habrá una moneda mundial controlada por el anticristo. Todas las transacciones financieras serán monitoreadas y controladas y aquellos que se nieguen a conformarse no podrán participar en la sociedad. Este mundo será uno de oscuridad, miedo y desesperación. Así que, si puedes escuchar mi voz hoy, te animo a poner a Jesús en primer lugar en tu vida. Debemos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios para reconocer los signos de los tiempos y estar preparados para lo que está por venir. Debemos mantenernos vigilantes y atentos, probando todo contra la verdad de la palabra de Dios. En conclusión, el mundo después del rapto será un lugar oscuro y aterrador. No sé tú, pero yo oro para que el Espíritu Santo me redargulla diariamente para que siempre esté listo, esperando, observando y anticipando el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Debe haber urgencia en nuestras vidas, urgencia en cómo vivimos, porque ciertamente hay urgencia en la palabra de Dios, sobre cuán pronto regresará Cristo. Entonces, en lugar de esperar hasta el último minuto, ¿no sería mejor estar preparado ahora? ¿No sería mejor estar listo todo el tiempo? ¿No sería mejor vivir en un estado constante de preparación para nunca ser sorprendidos? Esto es lo que las Escrituras nos piden y lo que Jesús nos manda hacer. Por lo tanto, mantente despierto, porque no sabes en qué día vendrá tu Señor. Pero entiende esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habría permanecido despierto y no habría permitido que su casa fuera robada. Por lo tanto, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no esperan. Recuerda que estar preparado no significa solo tener bienes materiales o planes físicos para el futuro, sino estar espiritualmente listo. Significa vivir una vida de fe y obediencia a Dios cada día. La Biblia nos llama a vivir de manera justa, a amar a nuestro prójimo y a seguir los mandamientos de Dios. Este tipo de preparación es lo que nos mantendrá firmes y seguros, sin importar lo que el futuro traiga. En medio de todas las preocupaciones y miedos sobre el fin del mundo, es crucial recordar la promesa de Dios de estar con nosotros siempre. Jesús dijo en Mateo 28, 20, Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en este camino. Dios nos acompaña y nos fortalece. También debemos recordar que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el reino de Dios. En Colosenses 3, 2, 4, Pablo nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esto significa que, independientemente de lo que pase aquí, nuestra verdadera vida y esperanza están en Cristo. Mientras tanto, nuestro llamado es a vivir de una manera que refleje el amor y la verdad de Dios. En Juan 13, 34, 35, Jesús dijo, Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Al vivir este mandamiento, mostramos al mundo la realidad del amor de Dios y cumplimos nuestra misión como seguidores de Cristo. Por último, no dejemos que el miedo controle nuestras vidas. En 2 Timoteo 1, 7, se nos recuerda, Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Confiemos en la fuerza y el amor que Dios nos ha dado para enfrentar cualquier desafío que venga. Al vivir en fe y obediencia, estaremos preparados para el regreso de Cristo, ya sea que ocurra pronto o en un futuro lejano. Así que, hermanos y hermanas, permanezcamos firmes en la fe, siempre listos y atentos, viviendo cada día como si fuera el último, pero con la paz y la alegría de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. Que el Señor nos encuentre fieles y preparados cuando regrese, listos para entrar en su reino eterno. El ángel más misterioso en la Biblia, muchas personas no saben que está en la palabra de Dios. Ciertos seres poderosos en la palabra de Dios han sido contemplados durante siglos, desde el príncipe de Persia, que enfrentó al ángel Miguel, y a otro ángel durante la profecía de Daniel, hasta la legión de demonios que Jesús expulsó del endemoniado. Sin embargo, hay un ser poderoso que el apóstol Juan compartió con nosotros. Este ser está por venir y su apariencia es aterradora. Una cosa de pesadillas, dolor y tortura. El apóstol Juan nos ha dejado una descripción vívida de un ser poderoso que está por venir. La apariencia de este ser es tan aterradora que podría infundir miedo y causar miserias a cualquiera que oiga hablar de él. Este ser provoca un inmenso dolor y angustia a los involucrados. ¿Vendrán el arcángel Miguel o Jesús a derrotar a este ser o permitirá Dios mismo que este ser poderoso se mueva libremente? El apóstol Juan comparte esta profecía desde la isla de Patmos en el poderoso libro de Apocalipsis. Este libro es distinto de otros libros en el Nuevo Testamento, no sólo en su contenido, sino también en su origen. A diferencia de los otros libros que fueron escritos intencionalmente, Apocalipsis no estaba destinado a ser escrito inicialmente. Cada autor decidió ponerse manos a la obra, ya sea él mismo o a través de influencias, antes de escribir sus pensamientos. Aunque estaba inspirado por el Espíritu Santo, el texto resultante reflejaba su propia disposición, carácter, perspectiva y experiencia. Juan no tenía planeado escribir el libro de Apocalipsis. De hecho, ni siquiera lo consideró. Todo el libro llegó a él como una revelación repentina e inesperada, tanto en forma verbal como visual. Mientras escuchaba esta asombrosa serie de voces y presenciaba las visiones, se le instruyó repetidamente que registrará todo lo que experimentaba. Él simplemente fue el instrumento que lo escribió. Entonces, ¿quién fue el autor real? El mensaje a menudo le fue transmitido por los ángeles, pero también era lo que el Espíritu estaba diciendo a las iglesias y era una revelación de Jesucristo dada a Jesús por Dios. Así que estaba involucrada una compleja cadena de comunicación. Dios, Jesús, Espíritu, ángeles, Juan. Aquí es donde descubrimos acerca de Abadín en las Escrituras. Apocalipsis es la revelación de lo que está oculto para la humanidad, pero conocido por Dios. Hay cosas que el hombre no puede saber a menos que Dios elija revelárselas. Es imposible para cualquier individuo tener un conocimiento completo de todo lo que sucede. En el mundo, incluido el cielo, y lo que depara el futuro, cualquier registro e interpretación de eventos por parte de un individuo se ve limitado por el tiempo y el espacio. Solo puede proporcionar un relato parcial de la historia. Juan primero ve la revelación de Jesucristo. Luego es testigo del mismo trono de Dios y todo cambia. Dios comienza los tres peores juicios que jamás se hayan experimentado en todo el mundo. Apocalipsis 6.16 aborda a Satanás en la tierra. Este segmento en particular puede resultar desafiante de comprender y poner en práctica. Desafortunadamente, hemos llegado a la parte desagradable. La situación empeorará antes de que se pueda ver alguna mejora. Es reconfortante saber que el escenario descrito en estos capítulos es el peor caso posible. Sin embargo, sigue siendo angustiante. Los juicios se llevarán a cabo en tres etapas, cada una de ellas de manera épica. Las primeras se llaman sellos, las segundas trompetas y las terceras copas. Los primeros cuatro de los siete sellos se abren, liberando lo que se conoce como los cuatro jinetes del Apocalipsis, ya que los juicios aparecen metafóricamente como un jinete y un caballo, dejando destrucción a su paso. Luego comienzan las trompetas en Apocalipsis capítulos 8 y 9. Juan describe un momento cercano al fin del mundo cuando los ángeles hacen sonar siete trompetas, cada una anunciando una nueva ronda de juicios sobre la gente de la Tierra. Las trompetas están descritas en Apocalipsis capítulos 8 y 9, así como en Apocalipsis 11, 15, 19. Representan desastres. Los juicios anunciados por las siete trompetas ocurrirán durante el período de tribulación al final del mundo. Siete ángeles que están de pie en la presencia de Dios reciben siete trompetas que se usarán para desatar otra ronda de juicios. La primera trompeta de esta plaga destruye un tercio de los árboles del mundo y consume toda la hierba. Este juicio tiene cierta semejanza con la séptima plaga de Egipto. La segunda trompeta, según la Biblia, cuando el segundo ángel toca una trompeta en el cielo, se arroja al mar una enorme montaña en llamas. Como resultado, un tercio del mar se convierte en sangre, un tercio de los barcos se hunden y un tercio de las criaturas marinas mueren. Este juicio es similar a la primera plaga que ocurrió en Egipto. El tercer juicio de trompeta es similar al segundo, pero se dirige a los lagos y ríos de agua dulce del mundo en lugar de los océanos. Según la Escritura, una gran estrella que arde como una antorcha caerá del cielo y contaminará un tercio del suministro de agua del mundo. La cuarta trompeta, la cuarta de las siete trompetas, provoca cambios en el cielo. Indica que un tercio del sol, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas fueron golpeados, haciendo que se oscurecieran. Después del juicio de la cuarta trompeta, llega la quinta trompeta, y es aquí donde vemos al misterioso ángel. La quinta trompeta trae langostas demoníacas desde el abismo sin fondo. Este ángel del abismo, el día en que se abre la puerta del abismo, es un día de juicio intenso. Pero, ¿qué es el abismo y qué hay dentro? En la teología judía y la Biblia, el abismo se utiliza a menudo metafóricamente para referirse al lugar de morada de los espíritus malignos. En la Biblia, el abismo es como un agujero realmente profundo o una enorme brecha, a menudo considerada como un lugar donde van los muertos o un espacio lleno de oscuridad total y vacío. También se sabe que es un lugar muy alejado de la presencia y bondad de Dios. Lucas 8.31 Habla de un momento en que Jesús se encuentra con un hombre controlado por demonios. Cuando Jesús les ordena a estos espíritus malignos que abandonen al hombre, están petrificados y le piden a Jesús que no los envíe al abismo. El abismo es un lugar terrible para los espíritus malignos donde serían castigados y sufrirían. Los espíritus malignos en el endemoniado le rogaron que no los mandara al abismo, mostrando cuánto no quieren ir allí porque es un lugar de sufrimiento para ellos. Entonces, ¿por qué se abriría este abismo? ¿Qué causa esto? La puerta del abismo se abre en el libro de Apocalipsis y antes de que el abismo se abra, suceden varios eventos importantes que conducen a ello. La apertura del abismo comienza con una llave, un símbolo de poder y autoridad. En Apocalipsis 9.1 la Biblia dice, Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo sin fondo. Este sería el quinto ángel que tocó una trompeta. Los primeros cuatro sellos y trompetas entregaron juicios ejecutados contra la tierra. El texto nos muestra claramente que esta estrella es una persona, y en este contexto, esta estrella se ve mejor como un ángel con la llave en la mano. El ángel se acercó al abismo, y al desbloquearlo hubo un gran estruendo como si la propia tierra estuviera gimiendo. La apertura del abismo fue como la apertura de un pozo vasto y oscuro, y de él salió humo como si proviniera de un horno gigante. Este humo era tan denso y oscuro que oscureció. Al salir el sol, proyectando una sombra sobre la tierra. Apocalipsis 9.3.6 Luego del humo surgieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el de los escorpiones de la tierra. Se les ordenó no hacer daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino sólo a las personas que no tenían el sello de Dios en sus frentes. No se les permitió matar a nadie, sólo a tormentar durante cinco meses, y su tormento era como el de un escorpión cuando pica a una persona. En esos días, la gente buscará la muerte y no la encontrará. Anhelarán morir y la muerte huirá de ellos. Estas langostas no son naturales. Evitan las plantas y atacan a los humanos como escorpiones. Representan las hordas de demonios desatadas sobre la tierra. Aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes están protegidos, pero los demás no lo están. Esta es una ineludible condena de Dios. El propósito de estas langostas y este periodo está expresamente gobernado por Dios, y el propósito de todo esto es llevar al arrepentimiento, pero fracasará severamente. Apocalipsis 9.20.21 El resto de la humanidad que no fue alcanzado por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos para no adorar a demonios ni a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta estrella abrió el abismo, Apocalipsis 9.2, desatando un batallón de soldados demoníacos, asemejados a una plaga de langostas, parecidas a caballos preparados para la batalla, Apocalipsis 9.7. La muerte no ofrecerá ninguna escapatoria de este tormento prolongado. La fuerza de sus ataques se ha comparado con la de los escorpiones, que, a pesar del dolor agudo que causan, rara vez resultan en la muerte de la víctima. Los atormentados desean pasar por la muerte. Para Pablo, la muerte era una puerta a la bendición eterna. Sin embargo, para aquellos que ya estaban siendo atormentados, la muerte es una transición del dolor presente al fuego eterno que los espera. Es importante señalar que el sonido de las langostas recuerda a un poderoso ejército acercándose a la nación. Parece ser la razón para usar este número de meses para la duración del tormento. La angustia y la agonía no durarán solo unos pocos días, sino tanto tiempo como las langostas sigan existiendo en el mundo. La única forma de poner fin a este ataque de langostas de Abadón es que los atacantes concluyan. Causando su destrucción, el tormento es tan insoportable que se compara con el veneno de un escorpión. Y el sufrimiento será tan severo que las personas desearán estar muertas. Buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Apocalipsis capítulo 9, 7, 10 La apariencia de las langostas era como la de caballos preparados para la batalla, con coronas semejantes al oro en sus cabezas, rostros humanos, cabellos similar al de las mujeres y dientes como los de leones. Tenían corazas como de hierro, y el sonido de sus alas era como el de carros de muchos caballos que se apresuran a la batalla. Poseían colas como escorpiones, y en sus colas estaba el poder de herir a las personas durante cinco meses. ¿Por qué Dios las llama langostas, si no son langostas reales, sino más bien espíritus demoníacos que enjambran y destruyen como langostas? Entre otras razones, porque las langostas son consideradas agentes del juicio de Dios en el Antiguo Testamento, 2 Crónicas 7, 13 El uso repetido de la palabra como Sugiere que la intención no es proporcionar una descripción literal. La impresión general que deja esta imagen es de crueldad increíble y brutal. Imagínalos como langostas, pero con un aguijón fuerte como escorpiones. Esto los convierte en algo mucho más que simples insectos. Su aparición marcó el comienzo de un tiempo de sufrimiento y tribulación, un periodo en el que las fuerzas del mal, que una vez estuvieron contenidas en el abismo, ahora fueron liberadas en el mundo. Esta aparición no es un acto aleatorio de la naturaleza, lleva una misión específica y dirigida. Las langostas tienen una directriz precisa y poco común. Por lo general, cuando hay un enjambre de langostas, devoran muchas plantas y cultivos, pero estas langostas especiales son diferentes. No destruyen plantas. En cambio, van tras ciertas personas, aquellas que no tienen una marca especial de Dios en sus frentes. Esta marca es como un signo de protección divina. Este evento extraordinario no se trata sólo de la apariencia física de estos seres parecidos a langostas, sino también de las implicaciones espirituales más profundas. Sirve como un recordatorio contundente de las elecciones que hacen las personas y las consecuencias que siguen. Aquellos que llevan el sello de Dios son perdonados, simbolizando la protección otorgada a quienes se alinean con la voluntad divina. En contraste, aquellos sin el sello enfrentan la ira de estas criaturas únicas, mostrando el peligro de apartarse de lo que es correcto y bueno. La aparición de las langostas, según se describe en la Biblia, es una narrativa poderosa que entrelaza los reinos físico y espiritual. Es una revelación del juicio y la protección divinos, una manifestación tanto de la ira como de la misericordia. Sirve como un recordatorio sobrio de la importancia de la fe en la realidad de la guerra espiritual, en un mundo que a menudo parece dominado por lo tangible y lo temporal. Luego llega el líder de estas langostas, un personaje poderoso y misterioso llamado el Rey del Abismo. Este ser es más que una leyenda. Es una parte significativa de las historias bíblicas sobre el fin del mundo. Apocalipsis 9.1 Lo presenta con una claridad escalofriante. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadán, y en griego tiene por nombre Apolión. Leemos que tienen por rey, lo que sugiere claramente que las criaturas en cuestión no son verdaderas langostas, ya que las langostas reales no tienen un rey. La Biblia dice en Proverbios 30.27 que aunque las langostas no tienen rey, avanzan todas en filas. Sin embargo, este enjambre particular de langostas sí tiene un rey. Para comprender quién es realmente este personaje, debemos examinar de cerca cómo se le conoce. Se le llama el Rey del Abismo, y no es como los reyes normales. Él gobierna sobre un lugar llamado el Abismo, que suele considerarse como un lugar lleno de caos y viejos miedos profundos. El nombre Abadán en hebreo y Apolión en griego, se traducen ambos como Destructor. Estos nombres no son meras etiquetas, sino reflejos de su naturaleza y del papel que desempeña en la narrativa celestial. No es sólo un destructor de estructuras físicas, sino de ideales, esperanzas y posiblemente. Los valores morales que sostienen a las sociedades comienzan a desmoronarse con su llegada, y la línea entre el caos y el mundo real empieza a difuminarse. En el contexto más amplio de la Biblia, el Rey del Abismo se erige como un contraste a los temas de creación, orden y salvación que fluyen a través de las Escrituras, donde Dios habla de crear y sostener, mientras Abadón habla de terminar y deshacer. Su papel en el libro de Apocalipsis es particularmente significativo, siendo un signo del juicio final que nos muestra que el poder terrenal no perdura para siempre, y que al final el justo juicio de Dios siempre prevalecerá. La imagen de las langostas sobre las que Él gobierna es igualmente simbólica en la Biblia. Las langostas son a menudo vistas como instrumentos de la ira divina, agentes de destrucción que consumen y devastan, como se ve en las plagas de Egipto en el Éxodo. El Rey del Abismo, que lidera este gran grupo, representa una fuerza poderosa e inevitable de juicio. Abadón o Apolión es una figura significativa en la Biblia que personifica el concepto de destrucción, no sólo en un sentido físico, sino como una fuerza celestial. Su reinado sobre el abismo y las langostas lo establece como un símbolo de los últimos tiempos, recordándonos que todo en la tierra es temporal y eventualmente el poder y el plan de Dios controlarán todo. Abadón, estando bajo el dominio de Satanás, supervisa un abismo de langostas que aparecerán en los últimos días. Dado que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos en idiomas diferentes, la palabra para destructor en griego será diferente de la palabra en hebreo. Esto es algo que debemos tener en cuenta en todo momento, aunque sólo vemos la instancia en la segunda mitad de la Biblia, en Apocalipsis 9.1, cinco versículos en el Antiguo Testamento usan la palabra Abadón. En el Antiguo Testamento parece significar destrucción. Leemos en Job 31.12 que Abadón era un lugar de los muertos, vinculado regularmente con la muerte y el reino de los muertos. En el Salmo 88.1 se pregunta si se proclamará tu misericordia en la fosa o tu fidelidad en un Abadón, vinculándolo con el pozo en los rollos del mar muerto. Por lo tanto, es equivalente a Hades, el reino de los muertos personificado, sobre el cual Dios y Cristo tienen control último. Apocalipsis 1.18. Aquí, el control se asigna temporalmente a un ángel malvado que parece haber sido encarcelado con los otros espíritus del abismo. Juan podría estar adaptando el título de manera insignificante para enfatizar su punto. Muchos sugieren que este título también pretende ridiculizar a Apolo, el dios arquero, cuyo emblema eran las langostas, lo que nos indica que el objetivo del mal, que es la cabeza de Abadón, está en contra de nosotros. Juan 10.10. En la Biblia es claro y consistente que los demonios existen. Son entidades que se oponen a la supremacía de Dios. Buscan llevar a cabo su rebelión impía, influenciando a las personas a vivir de maneras que contradicen las intenciones declaradas por Dios. Al mismo tiempo, permanecen bajo su control y pueden ser utilizados para llevar a cabo el plan divino. Los demonios poseen las mismas cualidades que sus contrapartes, es decir, las cualidades de ser inmutables e inmortales. No poseen omnisciencia y la extensión de su poder está limitada por las concesiones hechas por Dios. Los demonios no se limitan a una sola persona o tipo, sino que tienen varios propósitos y conocimientos en su área de especialización. Aquí hay algunos hechos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, Dios está en control. Nuestro Padre Celestial no es el destructor, pero Dios mismo ha traído esta destrucción. Como parte de su justo juicio, Dios utiliza a Abadón para llevar a cabo la destrucción. Mientras que Satanás, siendo malvado y poderoso, no posee todo el poder. Abadón no tiene un control total sobre los demonios del infierno como las langostas que emergen del abismo. Apocalipsis 9.4 Se les ordena que no dañen la hierba, ni cosa verde, ni árbol, sino sólo a las personas que no tienen el sello de propiedad y protección de Dios en sus frentes. Incluso, en ese caso, las langostas sólo son capaces de torturar a sus víctimas. No pueden matarlas. ¿Quién las detiene? Incluso en su máxima virulencia, el destructor no puede escapar del control de Dios. Además, Abadón no destruirá a todas las personas. Según el libro de Apocalipsis, cada persona recibirá la marca de Dios o la marca de la bestia. Y aquellos que tengan fe y el sello de Dios estarán protegidos en medio del caos. La fe fuerte puede protegernos del mal que proviene del abismo. En conclusión, el día en que se abre la puerta del abismo es un testimonio de la naturaleza dual de la profecía bíblica. Un momento de juicio y tribulación, pero también un momento en el que la fe se convierte en un santuario crucial. Nos recuerda la importancia de mantener la fe y la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, aquellos sellados por Dios encontrarán protección y, en última instancia, redención. Este evento no es sólo una advertencia de lo que vendrá, sino también una invitación a profundizar en la fe y confiar en el plan divino de Dios. ¿Por qué está esto en la Biblia? El Apocalipsis es un relato histórico escrito desde la perspectiva de Dios. Ofrece una visión integral de los eventos que nos permite ver más allá de nuestra percepción limitada. Esta perspectiva única nos proporciona una comprensión más profunda de lo que sucede, más allá de lo que un historiador típico podría percibir. Patrones y propósitos emergen a los que el hombre está ciego. La historia no es sólo una acumulación azarosa de sucesos. La casualidad cede ante la providencia. La historia tiene un propósito y va a alguna parte. El tiempo es eternamente significativo. El Apocalipsis revela misterios ocultos a la observación humana y revelados por Dios. La dirección de los eventos en el pasado y presente se hace evidente a la luz del futuro. La forma de la historia no se puede ver a corto plazo, sólo a largo plazo, ya que el tiempo es relativo y real para Dios. Mil años son como un día para Él. Su increíble paciencia nos hace verlo lento, pero está esperando para que todos lleguen al arrepentimiento. Dums Pedro 3, 9 La Biblia contiene una filosofía de la historia diferente de las ideas comúnmente sostenidas por la razón humana no instruida. El contraste es claro al compararlo con las cuatro ideas más comúnmente aceptadas. Dios juzga al mundo durante el caos, y es natural preguntarse cómo reaccionó la humanidad. Idealmente, uno esperaría arrepentimiento o un reconocimiento de la mano divina en acción. Sin embargo, incluso cuando enormes piedras de granizo caían del cielo, el espíritu humano permaneció obstinado. En lugar de buscar perdón o comprensión, la gente blasfemó contra Dios. Apocalipsis 16, 21 La historia sirve como un recordatorio solemne de que aunque Dios es paciente y misericordioso, llega un momento en que la justicia debe prevalecer. El libro del Apocalipsis habla sobre el fin del mundo y el plan final de Dios. El propósito de los eventos descritos no es causar miedo, sino enfatizar las consecuencias significativas de una sociedad que rechaza a su creador. La historia presenta la ira de Dios como un testimonio profundo de su indignación justa contra la maldad y la rebelión de la humanidad. Es crucial entender por qué estos eventos son significativos según la Biblia. Son como piezas de un rompecabezas que encajan en una imagen más amplia. Estos acontecimientos son parte del gran plan de Dios, que sirve como recordatorio de que Dios está en control de todo. Hay una razón por la cual muchas personas nunca han oído hablar de este ángel. Y es porque muchos temen leer el libro. Muchos tienen miedo del libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que a menudo genera temor y ansiedad entre creyentes y no creyentes por igual, debido a su contenido apocalíptico que tiene un mensaje explícito y a veces confuso sobre el fin del mundo. El libro del Apocalipsis es el único libro de la Biblia al cual se han adjuntado directamente sanciones divinas de recompensa y castigo. Por un lado, vendrá una bendición especial para aquellos que lo lean en voz alta, tanto para ellos como para otros, y que guarden las palabras mediante la meditación y aplicación en sus vidas. Por otro lado, aquellos que alteren su texto atraerán una maldición única. Si se hace por adición o inserción, las plagas descritas en el libro se añadirán a la experiencia del culpable. Si se hace por sustracción o eliminación, se le quitará al culpable su parte de la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Dios valora en gran medida la información y las revelaciones contenidas aquí, como lo demuestran la bendición y la maldición que ha adjuntado. Él no podría haber dejado más transparente la importancia de eso. Desde estas opiniones sobre el libro, nos dirigimos a examinar el libro en sí. Consideremos primero su posición en la Biblia. Al igual que Génesis, no podría estar en otro lugar que no fuera al principio. Apocalipsis no podría estar en otro lugar que no fuera al final. De muchas maneras, completa la historia. Las descripciones y símbolos en el libro del Apocalipsis son a menudo difíciles de entender y confusos. Los símbolos comunes incluyen bestias, dragones y números, cada uno con significados simbólicos profundos. Por ejemplo, Apocalipsis 13.1 habla de una bestia que sube del mar con diez cuernos y siete cabezas adornadas con diez coronas. Esta imaginería no solo es difícil de entender, sino que también puede resultar aterradora. El desafío de interpretar estos símbolos contribuye al miedo que sienten diferentes personas, y se han ofrecido diversas interpretaciones a lo largo de los siglos, pero no hay una comprensión universalmente aceptada de muchas partes del Apocalipsis. Esta ambigüedad deja espacio para interpretaciones que pueden ser inquietantes o alarmantes. El Apocalipsis habla extensamente sobre el día del juicio y el fin del mundo. Pasajes como Apocalipsis capítulo 22 representan el juicio final de una manera que puede resultar intimidante. Muchos también se sienten incómodos con los temas del juicio y la ira. El libro del Apocalipsis es conocido principalmente por los temas del juicio, la ira y los últimos tiempos. Los desastres aterradores y enormes mencionados en Apocalipsis pueden hacer que las personas se sientan asustadas y preocupadas. Las descripciones de plagas, guerras e ira divina pretenden transmitir la gravedad de apartarse del camino recto y las consecuencias del pecado. Este miedo puede servir como una advertencia y un llamado a la responsabilidad moral y espiritual. El mensaje de esperanza y triunfo, música, el Apocalipsis, a pesar de sus visiones inquietantes, transmite fundamentalmente un mensaje de esperanza. Asegura a los creyentes que al final el bien triunfará sobre el mal. Esto se resume en versículos como Apocalipsis 21, 4, que promete. Este versículo proporciona una sensación de consuelo al representar un futuro donde el dolor y la tristeza se eliminan por completo. También refuerza la creencia en la soberanía de Dios, significando su autoridad final sobre los eventos mundiales. Nos asegura que sin importar cuán caótico o aterrador pueda parecer el mundo, Dios siempre está en control. Por ejemplo, Apocalipsis 19, 6 dice, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Esto es una clara afirmación del gobierno omnipotente de Dios. Oremos, Señor, te pedimos que nos fortalezcas para resistir la tentación del pecado y nos ayudes a buscar tu presencia más que cualquier otra cosa. Oramos para que podamos crecer en el fruto del Espíritu y acercarnos a ti. Buscamos la guía de tu Espíritu y pedimos que tu voluntad y tus promesas guíen nuestros pensamientos y acciones. En el nombre de Jesús oramos. Señor, venimos ante ti con las manos y el corazón abiertos, confiando en ti para obtener orientación, fuerza, provisión y protección a lo largo del día. Al igual que Nehemias, pedimos que nos ayudes a venir a ti en cada situación que enfrentemos, recordando que somos tus amados hijos y representantes ante el mundo que nos rodea. Oramos para que vivamos hoy de manera que honre tu santo nombre. Padre, confesamos que nuestros corazones a menudo están llenos de miedo e incertidumbre. Señor, te pedimos que nos des la fuerza para rendir nuestros temores a ti y enfrentar cada desafío con el conocimiento de que estás con nosotros. Elegimos confiar en ti y no en nuestros temores, rechazando el estrés y aceptando tu paz. Te elegimos a ti, Señor. Señor, reconocemos que no siempre recibiremos un signo o dirección claro de ti, pero confiamos en tu constante presencia y guía. Oramos para que nos conduzcas en tu camino, incluso si tropezamos o tomamos el camino equivocado en el nombre de Jesús. Oramos. Jesús, te agradecemos por darnos lo que más necesitamos, sabiduría. Reconocemos que a menudo buscamos conocimiento, riquezas y felicidad, pero reconocemos que necesitamos tu sabiduría para navegar por los desafíos de la vida. Gracias por darnos generosamente la sabiduría sin encontrar falla en el nombre de Jesús. Oramos. Buenos días, Señor. Hoy es un nuevo día y estamos agradecidos por la oportunidad que trae. El ayer se fue junto con cualquier arrepentimiento, error o fracaso que hayamos experimentado. Elegimos centrarnos en hoy y la oportunidad de amar, dar y ser todo lo que quieres que seamos. Hoy te ponemos en primer plano de nuestras mentes y corazones mientras nos vestimos. Nos ponemos la armadura que nos has proporcionado, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, las sandalias de la paz y la espada del Espíritu. Oramos con alabanza por ti y peticiones por aquellos que nos rodean y los que podamos conocer hoy en el nombre de Jesús. En las antiguas páginas del Génesis, en los versículos del 1 al 4 del capítulo 6, se desvela un enigma que perdura a lo largo del tiempo. El Señor, al observar estas uniones, declaró que su espíritu no contendería con el hombre para siempre. Pues este también es carne, limitando sus días a 120 años. Este versículo destaca la misericordia divina, pero también establece un límite para la paciencia celestial. Los nefilins, brevemente mencionados en la narrativa del Génesis, despiertan un inmenso fascinación. Descritos como hombres valientes que existieron en la antigüedad, hombres de fama, estos gigantes representan un enigma. Pero, ¿quiénes serían ellos realmente? Diversas interpretaciones surgen para explicar el origen de estos seres. Una de ellas, encontrada en escritos apócrifos como el Libro de Enoch, sugiere que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron a las mujeres humanas, generando a los nefilins. Esta unión antinatural habría sido una de las razones para el gran diluvio. Ahora exploraremos cinco interpretaciones distintas sobre el origen de estos misteriosos hijos de Dios, como ángeles caídos. La visión tradicional sugiere que los ángeles se rebelaron contra el cielo, uniéndose a las mujeres humanas y dando origen a los nefilins. Otra interpretación considera a los hijos de Dios como descendientes de Set unidos a las descendientes impías de Caín. Una tercera visión propone que los hijos de Dios eran gobernantes o nobles que se casaban con mujeres comunes, generando una estirpe de poderosos gobernantes humanos. También está la interpretación de que los hijos de Dios eran hombres poseídos por demonios, reforzando la idea de influencias espirituales malignas en la humanidad. Por último, algunos interpretan a los nefilins como una metáfora de la degradación moral de la humanidad, simbolizando la caída del hombre en el pecado y la necesidad de redención. En última instancia, el relato de los nefilins no es sólo una historia de gigantes y seres sobrenaturales. Es un recordatorio constante de la lucha entre el bien y el mal, la santidad y la corrupción, y la necesidad de la humanidad de buscar la redención. Redención. Este análisis de los nefilins nos invita a explorar más profundamente las escrituras en busca de sabiduría y discernimiento en la palabra de Dios. Las consecuencias de las uniones entre los hijos de Dios y las mujeres humanas van más allá del nacimiento de los nefilin. Aunque no se les considere seres, mitad humanos y mitad angélicos, demostraron una hostilidad notable hacia Dios y sus caminos. Este aspecto refuerza la idea de influencias espirituales operando dentro del ámbito humano. Estas interpretaciones encuentran respaldo entre los estudiosos de la Biblia y cada una ofrece una perspectiva única sobre este pasaje intrigante de la Biblia. La esencia sobrenatural de los nefilin es innegable, llevando a muchos, incluso a mí, a creer que eran el resultado de la unión entre ángeles y humanos. Aunque el tema de los nefilin sigue envuelto en misterio, es fundamental abordar estas discusiones con humildad y reverencia. El enfoque principal siempre debe ser comprender el plan integral de Dios y la importancia de su obra redentora a través de Jesucristo. Una de las preguntas más frecuentes es si existen descendientes de los nefilin hoy en día. En Génesis 6, versículo 4, se menciona que los nefilin existieron antes y después del diluvio, planteando la cuestión de cómo sobrevivieron a la catástrofe global. La Biblia afirma que sólo la familia de Noé y las criaturas en el arca fueron preservadas. Pero encontramos menciones de los nefilin en los años posteriores al diluvio. Esto lleva a dos interpretaciones principales sobre la reaparición de los nefilin. Algunos creen que otro grupo de ángeles podría haber descendido a la tierra después del diluvio, repitiendo la transgresión original. Nefilin se considera como un término técnico. Otra perspectiva es que los nefilin podrían haber sido un término para describir guerreros gigantes con connotaciones de tamaño y misterio. Al igual que el término monstruo puede referirse a objetos grandes o seres con connotaciones negativas, el término nefilin podría haber evolucionado para describir guerreros gigantes y enigmáticos con orígenes genéticos inciertos. Es improbable que los descendientes de los nefilin existan hoy en día, dada la falta de evidencia concreta. Si existieran, surgirían cuestiones complejas, incluida la posibilidad de su salvación. La Biblia no ofrece enseñanzas específicas sobre la salvación de los ángeles caídos, sugiriendo que los nefilin tampoco serían elegibles para la salvación. Los ángeles no tienen un salvador, y claramente Jesús no es su salvador, como enfatiza el autor de Hebreos. A la luz de estas consideraciones es racional concluir que la descendencia de los nefilin no persiste hasta nuestros días, y que cualquier afirmación contraria carece de respaldo bíblico. Como creyentes, debemos abordar tales especulaciones con discernimiento, basándonos en las enseñanzas de las Escrituras. En Hebreos, se destaca que Jesús compartió nuestra humanidad para romper el poder de la muerte y liberar a aquellos que vivían con temor. No vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Jesús se hizo plenamente humano para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. La Biblia es un libro sagrado que va más allá de fábulas o leyendas. Es un compendio de relatos reales que desafían nuestra inteligencia, despiertan nuestra imaginación y nos inspiran. Es una tapicería de revelación divina escrita por diferentes autores a lo largo de miles de años, pero interconectada de maneras que revelan la mano de un autor divino. Dentro de sus paginas encontramos historias de creación, caída, heroísmo, traición, milagros y profecías. Encontramos individuos comunes que, a través de su fe inquebrantable, se convierten en vasos del poder extraordinario de Dios. Testificamos el surgimiento y la caída de reinos, las luchas de profetas, los triunfos y fallas de la humanidad en su búsqueda incansable de rectitud. La Biblia habla a los corazones de las personas de todas las generaciones y culturas. Sus mensajes de amor, perdón y redención resuenan con los anhelos y aspiraciones más profundos del alma humana. En las peculiaridades de estos relatos, encontramos lecciones profundas y duraderas. Desde la división del Mar Rojo hasta el nacimiento virginal, desde la caída de las murallas de Jericó hasta la resurrección de Jesucristo, la Biblia presenta relatos que desafían la comprensión humana, extendiendo los límites de nuestro entendimiento y invitándonos a abrazar el misterio divino. La Biblia menciona varios lugares donde reside el mal, y uno de esos lugares es el abismo, un sitio de profundo significado en las doctrinas cristianas. Al adentrarnos en el estudio de las Escrituras, exploraremos el significado y las implicaciones del abismo como morada de los espíritus malignos. Se describe el abismo en la Biblia como un pozo profundo y sin fondo, evocando imágenes de vacío profundo y desespero. En Lucas 8 presenciamos un encuentro impactante donde Jesús exorciza a una legión de demonios de un hombre poseído. Estos demonios le suplican a Jesús que no los envíe al abismo, resaltando el miedo y la importancia. En este lugar, cuando Jesús llegó a la tierra de los gadarenos, un hombre poseído por demonios lo confrontó. Este hombre, atormentado durante mucho tiempo y viviendo entre tumbas, reconoció la autoridad de Jesús, suplicando no ser atormentado. Este encuentro ilustra el poder y la soberanía de Jesús sobre las fuerzas de las tinieblas. Los demonios, conociendo el poder de Jesús, piden entrar en una manada de cerdos. Jesús concede esa permisión y al ser exorcizados, los demonios entran en los cerdos que corren desenfrenadamente hacia el lago y se ahogan. Este acto simboliza la victoria del bien sobre el mal y la autoridad divina. En el Apocalipsis, el abismo aparece como un lugar de prisión para los espíritus malignos, en tres capítulos diferentes. Se describe el abismo como un pozo sin fondo, morada de espíritus malévolos e incluso del diablo. Juan es testigo de la apertura del pozo sin fondo, un evento de gran importancia espiritual. De la humareda que emerge, salen criaturas parecidas a langostas, con poderes como los de escorpiones, simbolizando fuerzas malignas y castigos divinos. En el capítulo 20 del Apocalipsis, un ángel encierra al dragón, la antigua serpiente, también conocida como el diablo o Satanás, en el pozo sin fondo, sellándolo por mil años. Este acto simboliza la restricción temporal del poder del mal antes de su liberación final y derrota subsiguiente. La apertura del pozo sin fondo nos recuerda que existen reinos más allá de nuestra comprensión terrenal, habitados por criaturas extrañas e inusuales. En este contexto, introduciremos el concepto de tártaros, intrigante tanto en la mitología griega como en la teología cristiana. En la Biblia, el término tártaros se menciona sólo una vez en 2 Pedro 2.4. En este versículo, Pedro habla sobre ángeles que pecaron y fueron arrojados a tártaros, donde están encadenados en cadenas de oscuridad, esperando el juicio. Este concepto difiere de la interpretación de la mitología griega, donde tártaros es un abismo profundo utilizado como prisión para los malvados y los titanes. Al explorar tártaros en la Biblia, es esencial diferenciar el concepto bíblico del mitológico, mientras que en la mitología griega, tártaros es un lugar de castigo. En la Biblia se menciona como un lugar de detención para los ángeles que desobedecieron a Dios. La referencia a tártaros en 2 Pedro se conecta con la narrativa de Génesis 6, donde los hijos de Dios se unen a las mayores humanas, generando a los nefilín. Esta unión se ve como una grave violación del orden divino, resultando en corrupción y maldad en la tierra. La Biblia describe a los nefilín como hombres valientes de la antigüedad, pero deja lagunas sobre su naturaleza exacta. Mientras escritos no bíblicos, como el libro de Enoch, retratan a los nefilín como gigantes maléficos, es importante distinguir estas interpretaciones de las descripciones bíblicas. Al abordar leyendas sobre los nefilín, debemos equilibrar el fascinio por los relatos no bíblicos con una comprensión sólida de las escrituras. La Biblia ni confirma ni niega tales leyendas. Ofrece una perspectiva que valora más la influencia y reputación de los nefilín que sus características sobrenaturales. La idea de que los hijos de Dios en Génesis 6 puedan ser ángeles caídos está alineada con Judas 6, donde se menciona que ciertos ángeles no mantuvieron su posición original. Estas transgresiones angelicales elevaron a un severo juicio de Dios, resaltando la seriedad de la desobediencia y rebelión contra la orden divina. La referencia a Tártaros en Segundo Pedro como pozos de sombra simboliza un lugar de confinamiento y castigo para seres espirituales rebeldes. Este lugar representa las justas consecuencias de sus actos nefastos, testificando el juicio recto de Dios. Algunos estudiosos sugieren que Tartaros y el abismo pueden estar conectados o ser el mismo lugar con nombres diferentes. Es importante abordar tales temas con humildad y mente abierta, considerando que reciben atención limitada en la Biblia y poseen una significancia teológica menor en el contexto más amplio. La prisión de los ángeles en Tártaros no es sólo punitiva, sino también protectora de la humanidad contra su influencia destructiva. Este relato enfatiza la seriedad del pecado y la necesidad de justicia divina, incluso entre seres espirituales. La historia de Tártaros y de los ángeles pecadores nos enseña sobre la realidad de la guerra espiritual y la existencia de seres espirituales que se oponen a Dios. Refuerza la importancia de la obediencia a Dios y los peligros de abandonar nuestro lugar apropiado. Además, reafirma la soberanía y la justicia de Dios. Pasando a la historia de Goliat, esta narrativa nos revela más sobre los gigantes mencionados en la Biblia. Goliat, un filisteo, es más conocido por su batalla contra David. Sin embargo, poco se sabe sobre sus hermanos, quienes también eran gigantes. En Minasamuel 17, Goliat es descrito como un guerrero imponente midiendo seis codos y un palmo de altura y llevando armadura pesada. Desafió a los israelitas a un combate individual, representando un método de guerra común en esa época, donde un campeón luchaba en nombre del ejército. El campeón de un ejército desempeñaba un papel crucial y respetado, representando y defendiendo los intereses de su ejército en batallas y combates individuales. Goliat, como campeón de los filisteos, era un guerrero excepcional tanto en fuerza física como en habilidad de combate. Servía como símbolo de fuerza, honor y valentía para su ejército. Elegido en base a su reputación, habilidades de combate demostradas y capacidad para inspirar y liderar a sus compañeros. El objetivo principal del campeón era garantizar la victoria derrotando a oponentes y sembrando miedo y duda en las filas enemigas. Estos duelos individuales tenían una gran importancia. Teniendo el poder de decidir los resultados de conflictos mayores, resolver disputas o determinar el destino de prisioneros, Goliat, originario de la ciudad de Gate, era conocido como el gigante de los filisteos. Su tamaño, descrito como más de nueve pies de altura, lo convertía en una figura amenazante en el campo de Batala. Su pé andó incluso al hombre más alto registrado en la época moderna. La armadura de Goliat era notable, compuesta por un casco y una cota de mala de bronce que pesaba aproximadamente 125 libras. Sus piernas estaban protegidas por bronce y llevaba una lanza de bronce con un peso comparable al de una viga de tejedor, mostrando su imponencia como guerrero. Además de la armadura personal, Goliat contaba con un escudero que llevaba un gran escudo adelante, ofreciendo protección adicional contra flechas y otros ataques a distancia. Su presencia física y sistema de defensa robusto hacían que la idea de vencerlo fuera casi inconcebible. En Primemera Samuel 17, Goliat desafía a los israelitas, ofreciendo un trato. Si un israelita lo derrotaba, los filisteos se convertirían en sus siervos, pero si Goliat vencía, los israelitas servirían a los filisteos. Este desafío causó gran temor entre los israelitas, y nadie, ni siquiera el rey Saúl, se atrevió a responder al desafío durante cuarenta días. Después de cuarenta días de desafíos continuos de Goliat, llega al campamento israelita David, un joven pastor indignado por la blasfemia de Goliat contra el Dios de Israel. A pesar de su juventud e inexperiencia militar, David se ofrece para enfrentar al gigante. Saúl dudá en permitir que David enfrente a Goliat, considerándolo demasiado joven. Sin embargo, David relata sus experiencias protegiendo las ovejas de su padre de leones y osos, convenciendo a Saúl de su capacidad. Armado solo con una onda y una piedra, y confiando en la fuerza divina, David desafía a Goliat. Goliat, enfurecido por la apariencia de David, lo subestima. En contraste con las armas y armaduras de Goliat, David confía en el Señor y en su onda. Con un solo golpe, alcanza a Goliat, dejándolo indefenso. Luego utiliza la espada de Goliat para derrotarlo. La caída de Goliat provoca la huida y la derrota de los filisteos. La victoria de David, impulsada por su fe inquebrantable, no solo derrota a un gigante, sino que también revierte el miedo paralizante de los israelitas, y lleva al triunfo sobre el ejército filisteo. Goliat no estaba solo en su estatura gigantesca. Tenía hermanos con características similares. Según las escrituras, Goliat tenía cuatro parientes con físico y fuerza comparables a los suyos. Aunque hay debate sobre la relación exacta entre ellos, sabemos que estaban biológicamente vinculados a Goliat. Los hombres poderosos de David finalmente derrotaron a todos los descendientes. La historia de Goliat, según se registra en Dún Samuel 21, 15, 22 y 1 Crónicas 24, 8, detalla las batallas contra los gigantes, incluyendo la muerte de Lami, hermano de Goliat y otros descendientes gigantes de Gate. En el continuo conflicto contra los filisteos, un guerrero llamado Isbi Benob, pariente del gigante, desafía a David con el objetivo de matarlo. Sin embargo, es derrotado por Abisai, uno de los valientes de David. La lanza de Isbi Benob pesaba alrededor de siete libras. Tras la caída de Goliat, sus parientes, incluyendo a Isbi Benob, buscan venganza en batallas posteriores, enfrentándose a David y sus hombres, sugiriendo una posible motivación para vengar la muerte de Goliat. En otro enfrentamiento, Saf, otro hijo del gigante, es mencionado en Tún Samuel 21, 18. También es derrotado por uno de los valientes de David, destacando la continua lucha contra los descendientes de los gigantes. En una batalla en Gat, otro pariente de Goliat, caracterizado por tener seis dedos en cada mano y pie, desafía a Israel. Es derrotado por Jonatán, sobrino de David. Esta narrativa resalta la presencia constante de gigantes en las batallas de David. Surgen controversias sobre la verdadera identidad de Goliat y sus hermanos. Algunos los consideran nefilim post-diluvianos, pero la Biblia no los describe explícitamente como tales. Dado que los filisteos descienden de los anaquitas y que Gat era un bastión de los anaquitas, es más probable que Goliat y sus hermanos sean refahitas y no nefilim. La distinción entre los gigantes filisteos y los nefilim es importante. Aunque Goliat y sus parientes son descritos como gigantes, no hay evidencia bíblica que los vincule directamente a los nefilim. Son más consistentemente asociados con los refahitas, un grupo de gigantes mencionado en otras partes de la Biblia, como el caso de Og, rey de Bazán.